En Laurel de Corredores, en la zona sur del país, la Fuerza Pública capturó este fin de semana a un sujeto de apellido Mondragón por tener una orden de captura por conducción temeraria. El sujeto fue puesto en manos de la Fiscalía de este cantón para lo que corresponda. Estas son parte de las acciones que realizan las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública a través de los diferentes retenes y operativos a lo largo de todo el territorio nacional. Y en este caso, en la región Brunca, donde se obtuvieron estos resultados. Gracias por ver el video.